Todo comenzó el pasado viernes, cuando detectaron aquí la existencia de una anomalía. Se trata de un desnivel en la vía férrea del puente sobre el río Bío Bío. Interrumpieron los servicios del Biotren para este tramo. Actualmente nuestros técnicos están evaluando cuáles fueron las causas que provocaron esta contingencia y en las próximas horas tendremos esos resultados del análisis de nuestros técnicos para tomar las mejores decisiones, siempre pensando en entregar el mejor servicio a nuestros pasajeros. Para la operación de la línea 2 del Biotren, EFESUR habilitó un servicio de conexión entre la estación Juan Pablo II y la intermodal de Concepción, panorama que podría generar algunas confusiones. Hoy día vine a la estación de trenes y por problemas técnicos no pude tomar el tren, pero tengo que esperar hasta la 1 para poder esperar un tren. Si no quiere que le suceda eso, preste atención. Acá le explicamos cómo se debe tomar el bus. Llegando a la intermodal de Concepción, solo debe pasar una vez su tarjeta para entrar a la estación, cruzar por el paso habilitado hasta llegar acá, donde tiene el acceso directo a estos buses, que lo llevarán hasta San Pedro de la Paz. Una vez allá, puede retomar su viaje en el Biotren. Es complicado, difícil, porque yo viajo con dos niños, tenemos que bajarlo en San Pedro, caminar como una cuadra más o menos para llegar a tomar el bus de acercamiento. Pero recuerde, estos cambios podrían alargar el tiempo de su viaje. Si debe trabajar, intente ir con anticipación. Sé porque uno tiene los tiempos calculados para llegar a tu trabajo, y yo trabajo. Y un día, por ejemplo, llegué atrasado, porque tenía que doblar para otra parte, tomar el bus de acercamiento y fui para otro lado, así que tuve que devolverme, cruzar y tomar el bus, no me quería parar. De momento, esta será la modalidad para quienes viajen entre estas dos comunas. Desde Efe Sur comunicaron que seguirán trabajando para retomar pronto el servicio de Biotren. ¡Gracias!